Fue la primera canción que más o menos me gustaba, que decía, bueno, lo puedo sacar, lo grabé así y listo. Creo que ahí es donde más se nota esta influencia medio jodona, pero de una forma muy rústica. No me acuerdo que ese día yo tenía una entrevista y medio que lo hostié al de la entrevista, no me acuerdo dónde era, pero le dije tipo, no, perdón, justo me surgió esto de visa y tengo que ir. Y nada, como que, pobre, quedé medio mal, pero lo supo entender, tipo, me dijo, bueno, no, sí, andá. Y qué bien que la cancelé, la verdad. Como gustar, gustar, no, la verdad que no. Tampoco la miro con rechazo, no miro con rechazo casi ninguno de los pasos que di, porque son los que me hicieron llegar hasta donde estoy hoy acá. No son temas que hoy escuche y diga, uuuh, cómo la rompí acá. O sí, pero no a nivel musical, sino a nivel jugada. Pero no, no sé, o sea, yo si es por mí, me decís que no escucho más en toda la historia de ese tema y digo, buenísimo. ¿Alguna letra, te acordás de Dillon? Sí. Por un lado, me cagué de risa, obviamente, y por otro lado, tenía un poquito de miedo, de, uuuh, qué onda esto, puede ser, va a ser un escándalo. Finalmente se va a abrir el debate de si hay que cancelarme o no, si es que mi música le hace bien a la sociedad o no. Y bueno, medio que un poco lo alimenté también en su cierta medida, porque me gusta también generar un poco de quilombito. Pero bueno, después como que se hizo recontraviral y todo eso, entonces, nada, dije, bueno, es una situación delicada, hay que tomar con pinzas cómo actuar al respecto. Tenía bastante cagazo de cómo podía llegar a salir. Primero que nada, era la primera vez que tocaba después de mucho tiempo de la cuarentena. Era un homenaje de Charlie, con lo purista que son la mayoría de fans de Charlie y yo por ahí siendo un representante de toda una movida a la que ellos son bastante escépticos. Entonces, como que dije, por ahí sale mal o algo así, y soy la cara de todo lo malo que es el trap. Y voy a terminar haciendo la bolsa de boxeo de toda esta gente. Pero yo creo que salió bastante bien. Yo lo que intenté es capturar la energía de Charlie, de lo que hizo Charlie en ese tema. Sabía si iba gente que me bancaba o iba a venir a tirarme botellazos. Entonces, estaba medio cagado con eso, de qué onda el público acá y todo eso. Y nada, me choqué con que había bocha de gente en una carpita así, no se veía el final de la gente, era increíble. Y algo que por primera vez veo en un show así de lo que sería mi género así, más del trap y todo eso, que nunca vi gente con trapos así, y más trapos de Los Piojos, de La Renga, no sé qué había, de Peñarol, tipo de todo eso. Y como que nos bajamos todos y todos nos dijimos tipo, che, ¿ustedes vieron la cantidad de trapos que había? Tipo, cualquiera.